A ver, subirse al tren, venga mi amor Es que mirad, con el 3x2 Y cilantro aquí Bueno, y aquí ahora esto lo ponemos a fuego Esta es la realidad, eh, que no os engañe ¡Ahí está! Sí, también, mirad que pintaza Al horno Hola, hola mis amores Bueno, ¿qué hace un frío aquí en Ponserrada? ¡Qué tela! Así que, ¿qué planteamos esta noche? Sí, pues pijama party en casa Que vienen los titos y también mumus Y vamos a hacer juegos en casa Y vamos a hacer una cena muy rica Así que vamos al Carrefour a comprarnos los ingredientes A acompañarnos Sí, también a comprarnos un tijano ¡Ah, está bien! ¿Qué tal la sí? ¡Chao! ¿Qué hay ahí, mi amor? Que la haya querido este carrito y ahí está esperándonos Así que genial A ver, subirse al tren, venga mi amor Pero ya no entras igual ¿Ya no entras? Sí, sí, pero es que me he metido Ya estás grande ¿Entras bien? ¿Con la cabezota? Entro bien ¿Sí? Vale, venga, vamos Ya coger estas pepitas para hacer un brownie rico rico Y por lo que ves son más baratos Porque aquí tú si te fijas en esto Pero claro, la segunda unidad En realidad hace esto todo más carito Y este de la marca Carrefour nos vale Bueno, mira, Ariel ya compró esto Porque luego cuando llegamos a casa os lo enseñamos Tiene como una chisma de esta de sacar bolas Que lo que tenía hasta ahora eran chicles Pero ya eso acabó Así que le dije, pues mira, pon de esto en vez de chicles Y mejor Y ya cogí unos calcetines por tres euros Que le gustaron Así que pues mira, como si fuera un euro cada calcetín Mirad, he cogido dos de estos Que quisiera hacer salsa de queso Para hacer estilo mexicano y demás Y estoy viendo esto Y no sé si cogerlos en plan Para los más valientes Bueno, a Santi esto es lo que le encanta Pero fuego, lima Esto tiene que picar Qué tela Pero bueno, para que prueben Mirad, esto no lo iba a coger Pero estaba buscando aquí harina Que yo ya no tengo harina de esta Porque solamente cojo la de La de avena molida Pero estaba viendo esto Digo, pango Que esto tiene que ser así con La que oscilos genial Pero coñe, cuatro euros Telita Mirad, yo siempre cojo la avena O sea, la harina esta integral de avena La suelo coger en Mercadona Pero ya que estoy aquí en Carrefour La voy a probar la de aquí ¿Qué tal mi amor? Es que no sabéis lo que pesa esto Me cuesta remolcarlo Que vaya tela Mira, que la ya dijo que quería coco Y está este aquí solitario Así que nos lo llevamos Voy a poner una bolsa, ¿vale? ¿Una bolsa? Claro, claro Pues era para que lo vieras Mamá, mira que tengo roja Mirad, yo en mi vida he elegido de esto No sé si estoy eligiendo lo bien o mal Pero bueno, soy nueva He cogido dos Porque quiero Prátano para freír Para hacer Bueno, un patacón a mi estilo Mirad, ya cojo el cherries Para la florina Que ya no tiene Mirad qué pintaza Y qué pequeñitos Mira qué bebes, Zelaya Bueno, parada técnica El curao, ahora que lo pienso Me he equivocado Este, este Yo quería este El curao Bueno, pues hay tres por dos Así que me llevo tres Es que mirad Con el tres por dos La verdad que sale súper bien Porque eso tarda en caducarse Y aparte que es que Prácticamente es como medio queso No lo es Pero casi Por nueve euros Con la oferta O sea que genial Y mirad Siempre que vengo a Carrefour Os lo enseño Pero es que me encanta Este lomo embuchado Que viene así al corte Me cojo tres Para que me dure bastante Que yo a Carrefour Tardo en volver Y así para desayunar Con queso curao Esto está espectacular Y cilantro aquí Rico, rico Bueno, pues voy a hacer Salsa de queso No sé cuál coger A ver cuántos gramos tiene este O sea, el kilo a 9,80 Y este a 9,97 Bueno, es lo mismo Pero más barato este Así que me lo llevo Ahora, vamos para pagar Bueno, estamos en casa Yo voy a beber agua Porque Tardamos un buen rato en comprar Y, o sea, del estrés De... Vi que justo cuando marchamos Ya empezaba a llegar la gente O sea, que hicimos en la hora justa Después de comer Que había menos gente Pero es verdad que El carro que cogí Este de la niña Pensaba muy gollo No había que tirar de él Bueno, total Que al final ya me puse nerviosa Porque ya quería Marchar Y no había manera Evo Y cuando iba para el carro Ay, se me olvidaba O sea, cuando iba para el carro Cuando iba para la caja Ay, se me olvidaba una cosa Total, que lo que al final Ya nos enseñé Fue aguacate Tomate Y... Cebolla morada Los ingredientes para hacer el brownie Así que se vaya haciendo Para que quede... O sea, para que ya se enfríen Para que no esté caliente Quiero decir Para cuando vengan Y luego ya Mientras que esté el brownie Haciéndose Que por cierto Lo voy a hacer en la freudora de aire Pues luego ya... Eh... Preparamos los huevos Elaya y yo, ¿vale? Y yo ya sé... Ah... Ya sé enfrir los globos Vale, pues luego... Pero tú me los haces, ¿vale? Porque yo sé enfrir los globos Vale, cariño Muy bien Elaya ya se coge ahí la silla Para subirse Y ayudarme, ¿verdad? Ay... Cuidado, Evo Yo aquí ya tengo todos los ingredientes Que si me acuerdo Os lo pondré en la cajita de información O en los comentarios Y si no me acuerdo Recordármelo, ¿vale? Bueno, pues eso Que vamos a hacer Un brownie de chocolate Y yo esta receta Eh... Se la voy a copiar A mi amiga María De María Chef en mi casa Y es que... Eh... A ver Que yo desde luego Que veo recetas de otras personas Por supuesto Pero yo me fío mucho de María Porque es verdad Que ella Si una receta la hace Y no le queda bien La hace mil veces La pule hasta que queda perfecta Entonces yo confío plenamente en ella Que sé que esto va a quedar bien Así que si vais a verla Darle... O sea, le dais recuerdos Y dices Vengo de parte de Nerea ¿Vale? En plan de que... De que le nombre yo Bueno, para que lo sepa Nada Que... Lo que os digo Los ingredientes Que va a quedar Súper rico A ver Que a Elaya le encanta Deciros a ella los ingredientes Así que a ver si los adivinas O los aciertas Mejor dicho ¿Vos? Muy bien Azúcar Bien ¿Qué es esto? Cacao Cacao Vainilla Vainilla No me acuerdo Pues a ver ¿Tú qué crees que es? No sé Frutos secos O sea, nueces Secos Eh... Nata Mantequilla Mantequilla Eh... Sí Nata Nata Harina Chocolate Muy bien, campeona Pues ahora vamos a mezclar 85 mililitros De nata Cuidadín Nada Un chorrito de vainilla Un poquito más Un chorrito Ahí ya Bueno 110 gramos De mantequilla Y 85 gramos De chocolate Del que queráis Del negro Bueno Y aquí ahora esto Lo ponemos a fuego Medio Bajo Hasta que se derrita Y se mezcle todo Ahí ahí mi niña Como mezcla Muy bien Aquí ya está esto Mezcladito Lo he quitado del fuego Y vamos a ir echando los huevos Pero primero O sea, de uno en uno Y los vamos removiendo ya Incorporando Luego el siguiente Así está Tres huevos 125 gramos De azúcar moreno Removemos bien Pues ahora hemos puesto aquí Eh... 40 gramos de harina Y 10 de... De cacao Y lo tamizamos Porque así Eh... No quedan grumitos Como veis aquí Eh... El cacao Pone así bolitas Pues nada Así se va haciendo así Y queda todo perfecto Para no encontraros Ninguna bolita de estas Como veis Muy bien, mi amor A ver si está hecho A ver si está Muy bien Y ahora mezclar todo esto Venga Mezclalo Mezclalo Lo que está aquí removiendo Le he hecho una pizca de sal Espera Mira aquí mi niñita Que ha cogido la bolsa de las nueces Y está comiéndolas Muy bien Que me dice De pequeña no me gustaban Y ahora sí Por eso siempre te digo Que hay que probar las cosas ¿Verdad? Y a veces que se descubren Cosas guays Bueno, pues eso Estoy aquí machacando Las nueces Para echárselo aquí también Y 50 gramos De... De chispitas Esto si no queréis No lo pongáis Pero claro Le da un toque muy rico A... A esto Luego encontrárselo por dentro Pues nada Eso Aquí echamos todo Lo mezclamos Bueno, pues nada Ahora esto Lo ponemos aquí Y a la freidora de aire Que ya la tengo precalentada ¿Vale? Así está esto Le he puesto algunas chispitas Más por encima Para darle un toque Y a la freidora de aire Bueno, 155 grados Como unos 25 minutos Aún así ya sabéis ir controlando Y ahora que toca A recoger todo esto Que madre mía La que hemos liado pollito Y también a probar una cosita Sí, cuéntales Cuéntales qué cosita ¡Un coco! Esta es la realidad Que no se engañen Que esto es lo que pasa realmente Cuando se cocina Se ensucia Pues se recoge Y ya está Pero claro Esto detrás de la pantalla No se ve Pero todas lo sabemos Como madres y además de casa Sabemos que se ensucia Y luego hay que recogerlo ¿Qué es lo difícil? Bueno, vamos Bueno, a ver Eso está por aquí Voy a comprobar a ver si ¡Uff! A mí me queda un poco de renín Pero como veo que se está Bueno, a ver Que a quien le guste así poco hecho Bien, yo prefiero un poquito más hecho Pero como veo que se está dorando de más Voy a poner el papel albal por encima Y lo voy a seguir metiendo dentro ¿Vale? Bueno, a ver Que mientras que se acaba de hacer el brownie Vamos a intentar abrir esto Como va a salir agua Vamos a ponerlo aquí Aquí en la parte de arriba Tiene tres agujeritos ¿Verdad? Bueno, verdad no Tiene Y hay que hacer un agujero En uno de ellos ¿Vale? Para sacar el agua Claro, es que yo siempre he comprado El coco ya en trozos Pero quería hacerlo así Por verlo No sé, me molaba Pero igual es difícil Bueno, es difícil Porque papá se que lo vio Papá se campeón ¿Verdad? Vale Y ahora Y ahora Quitamos el agua Hay que ir echando el agua aquí ¿Vale? No, pero que caiga tan pan Me he hecho poca Amujero Poca, mujer Poca, mujer Poca, mujer Es decir, que es la primera vez que hable un coco ¿Está nevando? No lo sé Está neviendo No quiero un día Adiós Ahora sí Ahora Ahora sí ¡Au! ¿Qué pasó? Mira ¿Estás jugando? ¡Ay, ahora sí se ve la un germen! Ahora sí Entra una pajita ¿Vale? Y mirad cómo está cayendo la aguita Podemos echar el colador Un colador Un colador que estamos usando aquí Grano, pequeño Me voy a decir que tampoco tiene mucho agua No, depende Aún no sé Y ya está Vale ¡Y ahora romperlo! ¿Qué es la más envidia que tengo? Toma, papi ¿Quién es el valiente que prueba esta agua de coco? Mami No sé a qué esté rica Está que te cagas ¿Cómo? Yo no sabía que sabía así ¡Hala! Está súper rica ¿Eh? No te la debas todo Que deja a papá que pruebe ¡Qué rica! ¡Aquí está rica! Estoy flipando ¡Saba poco! No, pero poco O sea, está muy rica ¿Aquí está rica? Oye, deja por el tema Está rica, está rica A ver, ahora dale ahí Ahora y quidándola así ¡Hasta el pantero! Quidá con tu mano, ¿eh? ¿Y usted no puede ir a terraza? O yo qué sé ¿Para que se cuele por arriba? ¡Ay, no! No, papi No rompa aquí Yo qué sé ¡Ay, ya está rica! Eh, dale más fuerte Sí ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay! Pero, pero, pero No pongas la mano ahí, querido Pero es un poquito lejos Y ahora No te hagas daño, papá Adiós ¡Ya está rato! ¡Bien! ¿Cómo te comerías? Yo no sé si hay que lavarlo o no Pero yo lo he lavado, sinceramente ¡Qué nervioso! De pequeña yo la probé Pero ya no te acuerdas Sí me acuerdo Que vi un vídeo Sí, pero no te acuerdas el sabor Quiero decir Sí, sabía como Dicía ahí Salvia fresa Y tú diciendo Salva coco Oye, dame Ya quítate el coco que me he comido todo No, no, eso se come también ¿No? Ay, adiós Genial Pues se lo he comido Sí Bueno, pues está bien No he podido comer un poquito Bueno, yo estoy peleando y no hago nada Cuidado con el cuchillo, la ya, porfa Mmm, que rico Ya te digo Me encanta Pero de la mamá para que coma Ya me dio un poquito de sobre comer Que está riquísimo Pues esto me lo he escrito más aún Pero es que es rico, es pa' eh Mi amor Y el papel ha escrito igual Pero me lo he comido ¿Hace, papi? ¿Hace? ¿Listo? Fue rico Nuestro primer coco abierto Sí Es fácil, ¿eh? Pensé que va a ser más difícil ¿Mamá? Hola ¿Papá? A ver, mi amor, ¿qué haces por aquí? Cuéntame He abierto todos He abierto todos, sí He abierto todos La caja también y esto Venga Y ahora vamos a meter todos Venga Vamos a ir como así Para hacer más rápido Qué bien ¿Dónde está? Hasta aquí Ahí Empuja desde aquí arriba ¿Ahí? Empuja para abajo Mira, yo te hago así un... Ahí ¡Corre! Muy bien A ver, dale la vuelta Muy bien ¿Dónde está? Vale Había que haber comprado más Pero bueno, para la siguiente Ahora demuestrarles cómo se saca uno ¡Bien! Vale Bueno, esto que no os lo enseñé Pero ya lo saqué hace ya un rato Ya está frío Y nada Luego ya os lo enseño por dentro Para que lo veáis Pero tiene pintaza, ¿eh? Y huele de maravilla Bueno, perdonadme si no lo hago bien Pero bueno Yo lo hago a mi manera, ¿vale? Si no, contadme cómo lo hacéis vosotras Pongo aquí el plátano así Con la piel y todo A que se ablande y se vaya haciendo Aquí tengo esto listo Para hacer luego la salsa esta de queso Para los nachos Aquí a mi niña guapa, hermosa Que me quiere ayudar Aquí Santi pelando patatas Bueno, os cuento Aquí todos los ingredientes Paprika o pimentón de la vera Ajo, orégano, comino, pimienta negra Sal, aceite y yogur El yogur es para el pollo Ahora os enseño Y todo eso sin el yogur Para las patatas O sea, las mismas especies Yo le he hecho esto Tú echarle la que tú quieras Pero bueno, ahora os enseño Pues eso, aquí mezclamos esto Esto para las patatas Y así con yogur Para la carne Que lo que voy a hacer Es cortarlo así en daditos Bueno, y por aquí se me olvidó también Para el pollo También limón o lima Un poquito por aquí Os recorgo Aquí esto así mezclando Y aquí la niña también Con las manos limpias Mezclando, eh, muy bien Esto así al horno Sí, también Mirad que pintaza al horno Bueno, pues a ver Aquí tenemos todos los ingredientes Que ahora aquí Santi va a hacer Pico de gallo o pico de loro Pico de gallo Venga, pico de gallo Pues eso Y el aire le va a ayudar Porque a mí me gusta La cebolla morada Pero así Aquí triturada pequeñito Así que venga, equipo Y yo aquí me voy a poner Ahora mismo a hacer La salsa esta de De queso para los nachos Bueno, pues por aquí está La nata O sea, la nata Está la mantequilla Voy a echar la nata Yo luego también le he hecho Pimentón de la vera Pero eso al final del todo También le he hecho queso Y nada A que se derrita A remover Así de sencillo Muy bien, mi amor Lo hago en equipo Eso, aquí mezclando Hasta que se derrita Y listo Y luego ya sal Y pimentón de la vera Y ya está Y ya está Y ya está Esto me da penita Pero tristemente Se me deshace Así que tendré que pulir La técnica Decirme cómo hacerlo Porque es que esto En cuanto lo digas Y la vuelta Bueno, mira Justamente ahora no Pero no, veis Está así un poco Que no Así que qué pena Tenía yo ganas Mira esto Qué pintaza Qué me decís Madre mía Acabo de probar esto Y pica Bueno, vale Que yo tengo poca tolerancia Al picante Pero ojito Cómo pica Madre mía Vamos, vamos Vamos Mira la amiga Mira la amiga Lailis 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 Creo que yo No la puedo Con la de tres cosas Vale Vale Tita En serio Date la vuelta Santi A ver si se parece Tita